cosas que quieras compartirnos de aquello que quieras platicar con nosotros bueno aquí estamos en el 682-3450-619-688-2000 es nuestro teléfono pero claro que también tienes nuestro whatsapp que es el 664-123-6969 esto es íntimamente con roberta y pues a mí me encanta me encanta poder escucharte y poder leerte ya sabes que para nosotros pues bueno estamos aquí para poder responder todas sus preguntas yo soy psicóloga sexóloga y terapeuta de pareja por eso este es el momento para hablar de temas de pareja de sexualidad y aunque hoy como todos los días queremos proponer un tema siempre está pero también para ti cómo va tu semana insisto en que wow ya estamos en octubre ya ya estás pensando en tu disfraz ya sabes que luego como que ya empieza octubre y no sé ya viene el halloween después viene el día de gracias y ya estamos en navidad año nuevo y wow se nos fue se nos fue el año hoy quiero como todos los días también dedicar un momento en nuestro programa para poder darte alguna de estas ideas que queremos que pongas en práctica en tu relación para que no llegue la monotonía y a esto a esto es a lo que nosotros llamamos el sexy tip de el día y el día de hoy hoy los jueves nos toca la tarea tarea de la semana cual es la tarea que queremos proponerte pues bueno hagamos de lo cotidiano algo divertido que eso es por supuesto algo que nos llena de buen humor de buenas vibras y ahora te quiero decir bueno ok de todas maneras tenemos que lavar los trastes no lavar los platos y si lo lavamos entre los dos y lo hacemos divertido y Y convertimos en esto, o esto lo convertimos, en un concurso de camisetas mojadas, camisetas o camisas que vas a dar, ¿no? Dale vida a esta actividad que, bueno, normalmente es bastante mundana, a veces hasta bastante aburrida, a veces hasta motivo de discusión entre las parejas. Pues bueno, dale una chispa de placer y de erotismo, salpicando un poco de agua en tu camiseta o en la camiseta de tu pareja, haciendo de esto tu propio concurso de camisetas mojadas en privado. Bueno, definitivamente esto será una garantía de victoria para los dos y estarán disfrutando de ello. Igual disfrutarían si ustedes vieran a este par de hombres besándose en esta ventana de mi cabina. Si ustedes pudieran ver ahí ellos besándose y toqueteándose, bueno, y haciéndome caras y muecas, es que bueno, los hombres no tienen su forma tan particular de ser sensuales. Así, así como estos que están aquí en cabina, así te invito a que tú te dediques a lavar los trastes, coqueteándole a tu pareja, insinuándole, bailando, y por qué no, de una vez, pasando el estropajo por donde lo decidas, que eso, ay, o te sirve de limpieza, o te sirve de placer. Esa, esa es la tarea de la semana. El tema que proponemos hoy es platicar qué cosas, qué cosas haces tú para fortalecer el vínculo en la relación de pareja. ¿Qué cosas haces para que tu relación de pareja esté cada día más fuerte, más sólida? Platícanos. ¿Tienes algún detalle? ¿Tienes algún secreto? ¿Tienes algo que hagas en tu vida? Así como cotidianamente que digas, esto, esto le gusta a mi pareja, esto le gusta a mi hombre, le gusta a mi mujer, y lo hago para complacerle, para que estemos mejor juntos. Hoy quiero que me platiques de esos secretos, yo sé que ustedes tienen muchos. Para aquellas personas que tienen, pues, mucho tiempo con su relación de pareja, probablemente para aquellos que han tenido una relación que sube y baja, pues entonces quiero que me platiquen qué cosas hacen o qué cosas hicieron muy, muy bien. Oye, me encanta tener la transmisión en vivo. Ya les había yo dicho que porque aparte de que tenemos estas cositas que luego ponen, que andan volando por ahí y que, bueno, es como la forma en la que me entero que sí me están viendo, ¿no? De la misma manera en la que con ustedes que me están escuchando a través del 1470, el poder leerles en WhatsApp me hace sentir que estoy acompañada. Por ejemplo, Beto hoy nos recomienda, Hola Roberta, te recomiendo para intro de tu programa la canción Eres la mujer que bota fuego. Está chida, escúchala. Claro que la vamos a escuchar porque, pues, me encantan esas sugerencias. Pero acá Lucas nos dice, Me gustaría lavar los trases contigo, doctora. Me encanta porque es que, bueno, no solamente me dan momentos de diversión, sino hasta me levantan el autoestima. Ya sabes, aquí no hay forma de llegar con un mal carácter y salir con lo mismo. Y esa es la parte, esa es la intención de Íntimamente con Roberta, que también durante el día que estés pasando a lo mejor un mal momento, pues también te puedas divertir un poco, ¿no? Oye, y platicándote acerca de eso, ¿no? Y bueno, y con esos compañeros que siguen aquí con el striptease y la ventana, bueno, o sea, definitivamente hoy es un día, hoy es un día de hombres galanes. Ay, a lo mejor deberíamos de cambiar el tema a eso, ¿no? Ustedes, hombres, ¿cómo le hacen para conquistar a una mujer? ¿Cómo le haces para que caiga una chica? Esa también me parece una pregunta interesante. Pero mientras tanto quiero presumirles y quiero platicarles que el día de hoy, ¿se acuerdan que el lunes vino Elisa Stone aquí a nuestro programa y estuvo platicando de que no debemos de pasar mucho tiempo en ayunos? Bueno, me confieso culpable, muchas veces me parece complicado hacer un desayuno. Y quiero decirles y presumirles que, miren, nada más la lindura de esta mujer, el día de hoy me acaba de traer a cabina un licuado de proteína. Quiero platicarles que me dio, me comentó entre amigas, y como ustedes son mis amigos, yo también les voy a platicar a ustedes, que está empezando a hacer una línea de proteína supervisada por ella de origen totalmente, pues bueno, orgánico y tal, ¿no? Entonces me estaba platicando que hay una de amaranto, ta, ta, ta. Y bueno, hoy me trae aquí a cabina este súper licuado que en breve voy a probar. Pero quiero, la verdad es que yo a Elisa Stone le tengo mucha confianza. Sé que lo que hace, lo hace con mucho amor y con muchísimo tiempo de experiencia. Oigan, porque aparte tampoco les había platicado yo que esta mujer es, esta instructora, ella certifica a nivel mundial las instructoras de Zumba. Entonces, bueno, trabaja directamente para Zumba para que se puedan dar cuenta de que definitivamente esta mujer no habla en broma. Ahorita, en el corte comercial, voy a probar este licuado. Y les platico qué tal estuvo. Regresamos con esto que dice, ¿qué cosas haces tú para fortalecer el vínculo de pareja? Por ejemplo, este gran detalle que ha tenido Elisa. Oye, llevarte desayuno, comida, un café a tu trabajo. ¿A quién no le va a enamorar? Regresamos. Muy buenas tardes, Facebook. ¿Quién anda por aquí? Aparte de Lucas, que quiere laver los trases conmigo. Y en Periscope, acuérdense, este es un programa de radio. Y durante los cortes entró a leer mis WhatsApps. Y también aquí con estos individuos. A ver. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, ven, ven, ven. Saluda a mis... Qué bella, qué bella sexóloga. Saluda a ti a Facebook para que vean. ¿Cómo están? ¿Qué tal? En Periscope. En Periscope también. A ver, hazles un striptease como... ¿No anda por ahí tu amiga Paulina? No, no es cierto. Hazles un striptease así como el que estás haciendo ahorita en la ventana. Es muy sencillo, nada más enseñamos aquí lo que es el peluche en el estuche. Y luego te agarras el muslo de acá y de acá. Y te arrancan los pantalones. Imaginariamente como Magic Mike. No, bueno, y es que imagínense que si tiene el peluche de arriba, Dios mío, cómo va de estar todo al ser un oso de este individuo. Sí eres un oso, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, a ver, enséñales acá. Mira, no. Y sí, porque se pone mucho más intenso acá. Sí, sí, sí. No, bueno. O sea, o sea, ¿tí eres de los que te dicen que si así está el caminito y todo? Vamos a estar el pueblito. Ay, caguamo. ¿De qué van a hablar? Él es el caguamo. A él lo pueden escuchar en la 99.7, la invasora San Diego, en el horario de... Pues me escuchaban de 7 a 12, ahorita tenemos a la Chiqui Baby. Ah. Pero yo doy el tráfico. Oye. Ay, con eso, está sexy. Ahí lo pueden ver, ahí lo pueden ver. Bueno, ya me voy. Bye, nos vemos mañana. Es un placer saludar a la doctora Roberta. Igualmente, señor. La voy a seguir admirando desde la ventana. Y excitando así con tu baile sensual. Claro, claro, claro. Por favor, para que me levante el ánimo, ¿no? No, aquí. Sí. Sí, muy bien, muy bien. ¿Da consultas privadas? Así es, también. En el 681-1993. 681-1993. De el código CAGUAMO-SEX y se lleva un descuento del 20%. Además, ya tiene beneficios fiscales la terapia con la doctora, porque todo se puede facturar, ¿verdad? Así es, nosotros facturamos. ¿Hay manera de pagar vía transferencia? Vía transferencia, sí. Cuerpo Matic no acepto, Caguamo, todavía. Bueno, entonces, seguiremos ahorrando. Bye. Nos vemos mañana. El es el Caguamo, vecino de Cabina. Y bueno, este, muy buen amigo. Por acá estaba leyendo algo, Periscope, que decía, ¿qué hacer cuando tu pareja...? Voy a volver a leerlo, necesito tu consejo. Tengo un problema, ok, escríbeme cuál es tu problema. Eh, ay. Periscope, ay, se me cortó. Periscope, a veces se me corta y no puedo ver el mensaje, pero si quieres, y si no lo alcanzo a leer, mándame WhatsApp, 664-123-6969. ¿Quién más anda por acá en Facebook? Los veo, pero no sé quiénes son. Platíquenme. Y ya regresamos aquí. Eh, yo te sugiero que vayas a Facebook, porque la verdad es que en Facebook tuvimos un strip súper sensual del señor Caguamo y todo su peluche aquí al aire. Entonces, bueno, ven a Facebook para que también puedas ver eso. Eh, tenemos... Es el de Roberta, mi respeto es para ti. Excelente programa. Por ti, fan, pasa la receta del licuado. Ah, claro, es que todavía no lo pruebo, pero no le digan a Elisa, ahorita lo voy a probar. Pues es que vino, vino Caguamo a hacernos ese strip y pues bueno, uno tiene que aprovechar esas oportunidades en la vida. Oye, entonces, ¿qué cosas haces tú para fortalecer tu relación de pareja? Ahora, dime, mándame un WhatsApp. La venimos manejando el WhatsApp, que es el 664-123-69. Y vamos, creo que escucho como una voz. Bueno, este, dice acá nuestro WhatsApp. Hola, Roberta, te recomiendo... Ah, esa ya la había leído, ¿verdad? Gracias. Es que me estoy pelando acá con los audífonos. Eh, hola, buenos días. ¿Qué comes que adivinas? Y no lo digas lo que te voy a decir. En el momento que tú dijiste de lavar los trastes, yo estaba haciendo eso y me dio cosa. Qué chistoso, qué chistoso, qué chistoso. De verdad, este, qué padre que nos lo compartas. Y bueno, este, pues ahí sí ya no sé qué decirte. Si que apagues el radio para que le sigas o mejor, pues bueno, que ahí nos dejes. Doc, yo también me anoto. ¿A qué se anota? Libradito, ¿no? No sé en qué. Beto dice, hola, presentes, nos manda mensajes, este, gracias, gracias por esos mensajes que dicen, ok, yo también te estoy escuchando, me encanta, mándenme sus preguntas al 664-123-6969, les decía que bueno, el tema es maneras de fortalecer tu relación de pareja, muchas gracias a Naomi de Guzmán que nos manda a decir que es un excelente tema. Bueno, quiero, en lo que ustedes me escriben, qué cosas hacen ustedes para fortalecer su relación de pareja, quiero decirles que hoy, 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 5 de octubre, hoy, hoy es 5 de octubre, y desde 1994, el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes, es el Día Mundial, si ya sé que en México lo celebramos el 15 de mayo, pero el Día Mundial, que esta fecha fue programada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea, para los compas, la UNESCO, ¿no?, para que usted no se confunda, el lema de este año es, valoremos al docente, mejoremos su situación profesional, y bueno, esto me deja, me deja pensar que seguramente la situación complicada para los docentes no solamente es en México, sino que seguramente debe ser en todo el mundo, y bueno, hemos visto muchas situaciones como hay docentes que en lugares como África o demás, pues bueno, ni siquiera salón tienen, ¿no? Quiero, quiero aprovechar este momento para decir muchas gracias a todos los docentes formales que he tenido en la vida, y me refiero a formales porque, pues bueno, casi siempre que pensamos en un maestro, pensamos en alguien que nos da clases y que esto tiene que ser en un salón de clases, ya sabes, pero de verdad es que he tenido muchísimos maestros que, que a veces han sido como en un curso, que a veces han sido personas que me han regalado su sabiduría, que por supuesto han sido mis padres, pero creo que de los que siempre sigo aprendiendo son de mis pacientes, de verdad, muchas gracias porque me enseñan muchas cosas, pero también a todos los maestros que he tenido a lo largo de, de estar estudiando, quiero platicarles algo que, que esto un poco personas lo saben, pero fíjense que mi madre me metió al kinder cuando yo estaba en maternal, ¿no? O sea, antes del kinder, gracias. Y desde entonces no he dejado de estudiar, o sea, no me he salido de la escuela porque tengo como una fascinación por seguir estudiando, por eso es que ya llevo seis maestrías, el doctorado y el postdoctorado, y he tenido muchos maestros, y la maravillosa situación de los maestros es que no solamente te enseñan una materia, sino que muchas veces te enseñan historias de vida, te enseñan lecciones que pueden servir para el resto de tu vida. Entonces, un aplauso para todos los maestros, para ti que eres docente, felicidades, pero sobre todo muchas gracias, porque es un trabajo que se tiene que hacer más que por el sueldo, que la mayoría de las veces no es lo maravilloso, creo que es por una vocación y atender y entender a tantas personas es, es una situación muy, muy valiosa. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Oye, sigo esperando que me escribas qué onda, qué haces para fortalecer tu vínculo de pareja, pero fíjate que te voy a decir algo. Un estudio dice que tener una mascota fortalece el vínculo en la relación de pareja. Ahora, ¿te imaginas tú esto? Fíjate, adoptar un animal ayuda a mejorar el vínculo y aumenta el nivel de empatía. Esto es el resultado de un estudio realizado por investigadores canadienses de la Universidad de Queen y de la Universidad de Carleton, y esto fue basado en entrevistas a dueños de mascotas estadounidenses. Casi el 90%, que es un porcentaje altísimo cuando estamos hablando de una investigación, respondió que la mascota beneficiaba a la relación y solamente casi, casi el 5%, o sea, menos del 5%, manifestó que era una influencia negativa. Hubo otro estudio que en general decían que esto aumentaba el compromiso en las parejas que tenían mascotas porque, por supuesto, pues hay un proceso de negociación, hay un proceso de responsabilidad, y entonces es por esto seguramente que muchas parejas que hoy por hoy están decidiendo tanto postergar como renunciar a la maternidad, tienen mascotas compartidas. Y sabes que al momento de la separación esto llega a ser un gran conflicto porque, bueno, es como, ¿quién, no? O sea, ¿quién se lo queda? Pues a fin de cuentas yo los sube, crecieron con nosotros, los sacábamos a caminar, los cuidábamos, los peinábamos, lo que fuera, ¿no? Y no nada más es cuestión de dos estudios, sino hay un tercer estudio que dice que a mayor número de años que la persona comparte con una mascota, mejor será el nivel de empatía que tenga, y a su vez esto se relaciona a que pueda tener mejores niveles de éxito en la relación de pareja. Hay una película, ahorita recuerdo cómo se llama, creo que se llama 100 días, 21 días, hablo así de Sandra Bullock, no, no es de Sandra Bullock, es de Winona Ryder, donde la ponen en un centro de rehabilitación y entonces le dicen que para poder llegar a tener una relación de pareja primero tiene que lograr cuidar de una planta que no se muera, después de una mascota que no se muera, y entonces como por tercer nivel podría tener una relación de pareja. Y si lo piensas no suena tan extraño, ¿no? Una mascota te demanda el tiempo, pero sobre todo hay una situación donde no hay mucha reciprocidad, que es mucho a lo que estamos acostumbrados los seres humanos. O sea, nosotros queremos ver que si yo te hago el desayuno por la mañana, tú me hagas algo más, ¿no? Muchas veces esperamos que este pago sea con sexo, con regalos, con buenos tratos, con dinero, pero buscamos de alguna forma recibir, tener la reciprocidad. Los animales no siempre te la dan de la forma en la que los seres humanos pudieran llegar a dártela. Y digo porque, bueno, claro que salen a recibirte, te hacen musarañas, si te ven triste te acompañan, pero es una relación muy distinta, que cuando eres capaz de lograr tener este cuidado hacia este ser, seguramente vas a desarrollar las habilidades para poder estar con una persona, un humano, ¿no? Entonces, bueno, este es un tip, un dato curioso que queríamos compartirle. Pero a ver, vamos a decirles 12 formas en las que puedes generar que tu relación de pareja se fortalezca. 6-82-34-50-619-688-2000 es el teléfono en cabina, pero también tenemos nuestro WhatsApp, que es el 6-6-4-1-2-3-6-9-69. Y, pues, estoy esperando a que nos escribas, pero voy a dar lectura a este WhatsApp que dice. Hola, Roberta. Pues no es secreto, pero de vez en cuando le hago su platillo o postre favorito, dependiendo de sus resultados de glucosa y colesterol. Ay, mi vida, qué linda. También, gracias a que compartimos gustos, nos divertimos asistiendo a museos, parques, senderismo. A él le gusta la fotografía y yo le busco buenas tomas y puntos de interés. Tengo muy buen ojo sin practicar la fotografía, especialmente compartir un buen documental o película en la tele o en el cine. Mira, nos están diciendo aquí varios, ¿no? Es cocinarle lo que le gusta, pero también esa parte interesante donde dice, dependiendo de los resultados de glucosa y colesterol, o sea, que también tiene que ver con el cuidar otras partes, la salud, ¿no? Estar al tanto de cómo le va a tu pareja. Si tu pareja hoy te dice que tiene dolor de cabeza, a lo mejor recordarlo después y decirle, oye, ¿cómo te fue con el dolor, no? Ya se te quitó, te puedo darte el medicamento, te puedo acompañar en esto, mira que si te pongo unas compresas aquí. O sea, poner atención a ese tipo de cosas es algo que, por supuesto, también enamora, ¿no? Compartir gustos. Aquí hay ciertas vertientes. A ver, no siempre es posible compartir gustos. Lo que sí es posible es compartir actividades. ¿A qué me refiero? Puede ser que a ti no te guste, y aquí va a ser un superbalcón, ¿no? Las películas de ciencia ficción. Pero si a tu pareja le gusta, pues a lo mejor podría ser que una vez vayan a ver la película de ciencia ficción y otra vez vayan a ver, qué sé yo, la que te pueda gustar, no la romántica. Y eso no significa que vas a hacerte super fan y que pasado mañana vas a estar leyendo y engulléndote libros de ciencia ficción, porque a lo mejor sería decir demasiado, aunque déjame decirte que también muchísimas situaciones llevan a que cuando empiezas a experimentar estos otros gustos que tu pareja tiene, terminas dándote cuenta que te pueden gustar y que te pueden divertir, ¿no? Pero, a ver, vámonos al primer nivel, que es nada más compartirlo. Bueno, hay formas en las que puedes irlo negociando y que ahí lo que se va a quedar de recuerdo es le diste importancia a lo que a mí me gusta y estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Dice, bueno, fíjate, justo en este sentido nos platica Venus, ¿no? Tengo muy buen ojo sin practicar la fotografía. Bueno, llega un momento en cuando empiezas tú a hacer mucho, compartir esa actividad. Seguro es que no vas a hacer lo mismo sin que tú lo hagas, pero puedes ir desarrollando estas habilidades, ¿no? Compartir, ver televisión juntos. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ver televisión juntos es algo que nos acerca o nos distancia. ¿Qué crees tú? Nos acerca o nos distancia ver televisión. Hay quienes son de la idea que dicen que en la recámara no debe de haber televisión, porque luego ya no sabemos la rutina de vamos, acostamos a los niños, nos vamos a acostar, ahora que están tan de moda las series, nos ponemos a ver un capítulo de una serie, ¿y dónde quedó el tiempo entre nosotros? Levanten la mano y díganme en WhatsApp, 664-123-6969, a favor o en contra de tener televisión en la recámara. ¿Qué cosas haces o qué cosas hacer para fortalecer la relación de pareja? Regresamos. Hola, Roberta, te escucho cuando tengo oportunidad. Muchas gracias, Javier, muchas, muchas gracias. Héctor, ¿seguirás ahí? Dime, ¿a poco de qué oye? ¿El trompo? Ah, perfecto. Ahorita los digo. Gracias. ¿Sabe bueno? Déjenme decirle que sabe bueno. Tenía cierto temor porque yo nunca he tomado estas cosas de proteínas líquidas y demás, pero sabe bastante rico. Ay, Héctor, he notado que siempre tienes comentarios poco agradables. Me pregunto si así será en lo cotidiano de tu vida o cómo lo vivirá tu pareja. Javier Zambrano, ya le dije me gusta, muchas gracias. Noemí de Guzmán, muchas gracias. Lucas y Lucas. Pepe, ¿qué onda? ¿No que te ibas a ir a Facebook? Fíjate que no siempre podemos transmitir en Periscope. De repente la señal está medio baja, por eso te digo que deberías de irte a Facebook. ¿Quién más anda por ahí? Alguien dijo que me iba a hacer una pregunta en Periscope, pero no la veo. Sí, Pepe, es más fácil en Facebook. De verdad, de verdad verdadera. ¿Quién más sigue acá en Facebook? Todos disfrutemos de estos beneficios. Competir, saca lo mejor de nosotros. Comisión Federal de Competencia Económica. Confese, un México mejor es competencia de todos. 12 de la mañana con 34 minutos. 12, ya vamos a ver el mediodía, ya era tarde. Ya el tiempo se nos va. Ya son 34. Son los psicólogos, y con todas las buenas prácticas que tenemos aquí, el RCN 1470, la radio que se escucha. Pero si vas a cruzar a la Unión Americana, se han decidido cuenta con 24 puertas abiertas, ya les platicé de mi super licuado. Déjenles platico, tiene proteína en, creo que proteína de maranto. Tiene plátano congelado, canela y leche de almendras. Esto me lo trajo para que yo desayunara Elisa Gastón. ¿A poco no es linda? Ya ven. Buscas placer, íntimamente con Roberta. Llama al 680-304050 y de San Diego. 719-88-2000. Y bueno, hay cosas que yo traigo, 12 formas para fortalecer el vínculo en la relación de pareja, pero antes de irnos al corte, les pregunté a favor o en contra de la televisión, en la cama. Nos dice Melquiades. Hola, Roberta, yo sí estoy de acuerdo en que mi esposo vea sus novelas y yo la acompaño. Y cuando a mí me gusta, la veo junto con ella. Bueno, entonces, ahí, fíjate que no eres el primer hombre, Melquiades, que he escuchado, que llega un momento. Ah, mira, acá también, Jorge dice que también. Hay hombres que luego se envician con las novelas. Y es que a veces ni siquiera es que estén tan buenas, pero bueno, se llegan a enganchar. ¿Verdad, Jorge? Déjame decirte que ahorita hay un programa muy famoso en la televisora, algo que dice bateado, bateado, y cosas así. Ay, no puede ser. La verdad, ya caímos en eso también nosotros. Fíjate que no sé de ese programa, pero sí he sabido que llega un momento en el que se llegan a enganchar en las novelas. Y es que, bueno, es una parte o una forma de compartir con tu pareja cierto momento, ¿no? Y sin duda alguna es algo muy padre porque, igual como tú dices, uno se va conociendo y va conociendo que hay gustos que uno no sabía, ya sea de ciencia ficción, películas de romance, comedia. Entonces, es parte práctico de conocer a la pareja y conocer sus gustos y también uno se autoconoce de cosas que también no sabía que a uno le gustaba. Así es. Gracias, Jorge. Y bueno, el que ustedes escucharon es nuestro locutor operador y ahora ya también balconeado por voluntad. Pero, este, de verdad es que sí. O, por ejemplo, luego te sirve como punto de referencia para ver cómo piensa tu pareja, ¿no? Cuando tú le dices, ay, no, pero eso es una tontería y que la otra persona la súper defiende o la otra persona se súper enamora porque dice, ay, es que ya viste que el, no sé, que el galán le llevó flores. Entonces, dices tú, ah, le puedo traer flores, ¿no? Nos dicen, en contra de la televisión, en la recámara, la recámara es para planchar y descansar. Y luego nos dicen. Y no precisamente camisas. Es que se acuerdan que ya nos había dicho que le planchaba sus camisas y luego le mandaba mensaje y le decía, te planché la, te planché tus camisas, mi amor. Y eso significaba que cuando él llegara le tenía que pagar. ¿Se acuerdan de ese programa donde lo habíamos platicado? Nos dicen por acá en Periscope, a mí no me gusta porque luego termino hablando igual que ellos. Bueno, sí, sobre todo hay ciertas películas, ciertas novelas que son mucho como de estereotipo, ¿no? O las colombianas o ondas así. Que pues esto, bueno, no sé ahorita, pero antes las novelas colombianas. Ah, qué buenas eran. A favor en la televisión, en la recámara, 100%, Roberta. A mi mujer ni se diga, le encanta. Ok, van, van dos a favor y uno en contra. Dos a favor y uno en contra. ¿Qué dices tú? ¿A favor o en contra de la televisión en la recámara? Mientras ustedes me contestan esto, yo les voy a empezar a decir el punto, el primer punto que dice. Es importante, a ver, quiero decirles, cuando nosotros estamos en una relación de pareja, pues en teoría estamos siendo dos personas, ¿no? Que intentamos hacer una, no es una persona porque realmente es un ente o una personalidad o una, llámalo como quieras, pero finalmente es que estamos con, tratando de convergir y hacer una relación. Y entonces somos tres, ¿no? Eres tú, soy yo y la relación. Y también se necesita hacer cosas para mí, hacer cosas para ti y hacer cosas para la relación. En ese sentido, algo muy importante es primero hacer y ser lo mejor nosotros mismos antes de buscar, involucrarnos y relacionarnos con otra persona y muchísimo antes de buscar y pedirle a la otra persona que sea responsable de la relación a nosotros. Un estudio publicado en el Journal de la Personalidad y la Psicología Social comprobó que la forma en la que la pareja reacciona ante las buenas noticias del otro determina qué tan fuerte sea su vínculo. También la Universidad de Chicago indicó que entre más positiva sea la pareja, menos conflictos tendrá en la relación, por lo que es muy importante pensar positivo. Si nosotros tenemos consistentemente una forma de pensar negativa ante la vida, lo hemos dicho en otros programas, la forma en la que piensas y la forma en la que hablas construye tu realidad. Si constantemente estás peleándote, si constantemente estás diciendo, si eres de las personas que está, eres capaz de encontrar el punto negro en toda la pared blanca, si eres capaz de quejarte de aquello poco que no está funcionando bien y no ver todo lo demás. Por supuesto que esta manera de ser contigo mismo, que a veces decimos, es que yo soy muy exigente pero nada más conmigo. No, claro que no, cuando eres exigente, eres exigente con todo. Entonces, pensar positivo es una práctica personal que te va a llevar a que tengas una mejor relación de pareja. Por eso es que es importante que lo tomes en cuenta, que lo tengas presente y que lo empieces a ejercer en todo momento. Número uno es pensar positivo. Número dos, probar nuevas cosas. Según una investigación realizada por la Universidad de Nueva York, la rutina puede ser la peor enemiga de la pareja. La teoría es que las nuevas experiencias generan dopamina y por esta razón se fortalece más aún en vínculo. De verdad que yo entiendo que en este estilo de vida tan apresurado que tenemos, hacer nuevas cosas nos puede tomar tiempo y recursos en general que no siempre tenemos, ¿no? Entiéndase tiempo, dinero, esfuerzo, cansancio. Es frecuente que yo escuche en mi consultorio que me dicen las personas, es que, ¿sabes qué? Yo preferiría dormir. Claro, o sea, de repente nos estamos metiendo en tantos compromisos a veces económicos o de otra índole que no nos queda tiempo ni para dormir. Entonces hace mucho más complicado el decir, ¡ay, claro, me voy a levantar el domingo para que vayamos a caminar por encenada o vayamos a qué sé yo! Y que dices tú, ¡uta! O sea, es una actividad de seis horas. Bueno, si no tienes el tiempo para hacer esa actividad de seis horas, lo que sí es importante que tengas presente es que hay que meterle nuevas cosas a la relación. De que otra forma es que se le puede dar variabilidad a la relación. Número tres, ser un equipo en casa. Créenme lo que esto es de lo más común que escucho en el consultorio, que llega a generar inconformidad. No somos un equipo. Y entonces a ti te toca el limpiar y el atender a los niños y tal, y yo hago tal cosa, pero es como, pues nunca me involucro en lo otro. De repente nada más es como decirte, oye, no hay ropa limpia o situaciones así. Cuando se dividen las responsabilidades en el lugar de la pareja, las parejas se sienten más contentas. Y de tal forma ambos sienten que comparten el peso de las tareas que trabajan como un equipo. Y entonces me dan más ganas de hacer, ¿no?, algo por ti. Porque yo también siento consistentemente que haces algo por mí, que esto es algo que nos interesa a los dos. Entonces, reflexión para ustedes, para ti, hombre o para ti, mujer. Hay una, eh, comparten las tareas en casa, este, ¿tienen un ejercicio en común de esto o no? Cada quien se dedica a lo otro y lo que podría ser peor, ¿no? El hecho de estarle reclamando a la otra persona que no ha hecho la chamba o que no ha hecho esto de la tarea, ¿no? Fíjate, este es un punto bien interesante. Punto número cuatro, olvidarse de los mensajes de texto. Te voy a explicar. Pues es lindo usarlos para decirse lo que se quieren, ¿no? Yo te lo digo en particular. Para mí, el mensaje de despertar por la mañana, tomar mi teléfono celular y ver que hay un mensaje de buenos días es básico, elemental, necesario y me súper encanta como también puede generarme una sensación de tristeza, ¿no? El no tenerlo. Igual sucede con los mensajes de buenos días y de buenas noches. Sin embargo, lamentablemente también nos da la situación y la oportunidad de utilizarlos para disculparse, para discutir o para tomar decisiones importantes, que son tres cosas que son necesarias que aprendamos a hacer de frente con la persona. Claro, claro que es mucho más sencillo mandar un mensaje que diga, oye, pues la regué. O es más, ni siquiera mandar a decir la regué, ¿no? Porque incluso en la regué hay un cierto grado de aceptar la responsabilidad y de ofrecer una disculpa, aunque, insisto, no es la forma correcta de pedir una disculpa. A veces, a veces simplemente lo que hacemos es mandarle a decir, ¿qué onda? Y ya eso, eso ya, ya para nosotros dejó atrás nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, en este sentido es importante evitar hacer eso, evitar discutir, porque probablemente tú lo estás diciendo en un tono y la otra persona lo lee en función del tono que recuerda de ti o que más sentido le hace o que más le molesta, lo cual puede llegar a ser mucho más problemático. Número cinco, hay que aprender a motivarse. Hay que aprender a tener objetivos en la vida, ¿no? Quiero decirte, la motivación es algo que surge internamente, viene de nosotros y emerge. No es algo que alguien más te da. Por eso es incorrecto decir que son motivadores las personas, ¿no? O que te van a motivar. Te pueden incentivar, que es darte un premio después de haber hecho ciertas cosas. Pero la motivación es algo que solamente va a ejercer dentro de ti y que tú vas a decidir aplicar o no aplicar. Entonces, desarrollar la habilidad de ser una persona que sabe motivarse, que sabe llegar o que sabe buscar las metas y esforzarse por ello es algo que tanto va a hacer que tu pareja te admire y te sepa con una situación diferente de vida, como pudiera ser la disciplina que implica cumplir estas metas y todo esto, como también que lo puedas llegar a motivar y a inspirar. Y entonces esto es algo que alimenta mucho la relación. Hay algunos otros puntos, pero ¿sabes? Primero vamos a una breve pausa. Ya volvemos. ¿Quién nos ve por Facebook? ¿Quién nos ve por Periscope? No me están escribiendo hoy. Hoy andan muy calladitos. Mira, Gerardo Sánchez Díaz nos ve desde La Paz. Hola, Gerardo. Gracias. Me voy a ponerle me gusta aquí. Victoria, no, pues, pero díganme, háblenme. Te digo que luego es cuando yo pienso que estoy en un monólogo y ya la gente ya le cambió. Y bueno, es que en radio pasa, ¿eh? En radio pasa, te cambian rápidamente. Y yo creo que en internet mucho más, ¿no? Es tan fácil como, ah, esto no me divirtió. Bueno, le cambias fácilmente. Sin problema. Estoy comiendo, pero aún así. ¿Qué estás comiendo, Pepe? Yo les puedo decir que estoy comiendo mi delicioso licuado de proteína de amaranto con plátano, leche de almendras y canela. Con todo y popote, qué linda, ¿no? Elisa que hasta me trajo licuado con popote y todo. Carne asada colombiana. ¿Qué no estás en el DF? ¿Cómo es la carne asada colombiana? ¿Qué tiene diferente de la mexicana? ¿Qué es la carne asada colombiana? ¿Qué es la carne asada colombiana que tiene diferente de la mexicana? Fíjense, en la computadora se ven más comentarios de lo que se ve en el video de allá. Estoy en un... ¡Ay, mi vida, qué lindo! Estás en un restaurante y nos estás viendo por Periscope. ¡Ay, qué lindo! Fíjense que está en un restaurante colombiano en el DF y está viendo Periscope. ¡Qué lindo, ¿no? Lo bueno es que hoy no estoy hablando de sexo para que no te debo chorno porque, bueno, luego andar escuchando esas cosas. ¿En cuál estación se escucha tu programa? En el 1470 de la M. Pero ahorita voy a empezar a decir unas leperadas y cochinadas para que Pepe, ahí en el restaurante de comida colombiana que está en el DF, todo el mundo voltea a verlo así como de ¡Qué perverso! ¡Qué cosas se está escuchando! Vas a ver, Pepe, vas a ver. ¿Por qué están tan callados, eh? Mándenme un WhatsApp o algo, ¿no? Digo, digo, digo. O de plano es que todas las cosas se están cayendo así como rocas, este... Que no, que no, que los descalabran. Número seis. No dar el sí. Y fíjate, un estudio también de la Universidad Open determinó que las parejas que sólo viven juntas sin matrimonio, de por medio, son más felices. Según los expertos es porque no sienten la presión que implica casarse, pero disfrutan igualmente del amor en una relación estable. ¿Sabías? Fíjate que también es más común que tengan mayor frecuencia erótica. Tienen más sexo las parejas que viven en unión libre que las que se casan. No hay que olvidar tener presente un momento donde podamos disfrutar de, pues, lo decíamos, ¿no? Programas de televisión, películas, libros en pareja. Porque esto puede estimular y aumentar la calidad de la relación entre las dos personas, en especial entre aquellos que no comparten amigos en la vida real. ¿Tu grupo de amistades tiene que ver con tu pareja? Hay muchas veces que vamos dejando a los amigos individuales y vamos haciendo nada más amigos en común. Y entonces, o a veces no hacemos ningún amigo en común. Ya sabes, cada quien sigue con su vida. No tenemos momentos de esparcimiento para compartir. Y entonces, el cine, la tele. Sabes, leer en pareja está padre. Está padre. De repente tomas turnos, de repente le lees tú, de repente lees a otra persona. Y es una actividad que puedes, no sé, salirte al parque, tirar una colcha, una sábana o algo por el estilo, ponerse a leer. Y es algo que de verdad es que también se disfruta, ¿no? El tema del compromiso. Híjole, eso parece una epidemia actualmente. Sabes, estaba yo reflexionando ayer de, bueno, es común, ¿no? Que sepamos que muchas personas que temen al compromiso se critica más, o se ha hablado mucho más de los hombres que no quieren compromiso porque, pues, no se casan, no formalizan, pero no formalizan en ningún sentido, ¿no? O sea, prefieren tener amigobias que novias, prefieren vivir en un niño libre que casarse, y así, ¿no? Sucesivamente. Pero hoy me estaba dando cuenta de lo siguiente, es como en general los seres humanos cada día queremos evadir más total y absolutamente todas las responsabilidades. ¿Por qué digo esto? Ya sabes que el WhatsApp, pues, bueno, constantemente está cambiando, ¿no? Y primero le pusieron esta maldita opción para muchos de las dos palomitas azules. Entonces, esto es donde la otra persona se puede dar cuenta que ya leíste el mensaje. Bueno, pues, ahora también hay otra opción donde te dice, donde tú lo puedes inhabilitar, y entonces las personas no se van a dar cuenta que leíste el mensaje, pero tú tampoco te vas a dar cuenta cuando lean los mensajes, ¿no? Digo, lo cual se me hace muy padre, porque al menos es algo que diríamos justo, ¿no? O sea, yo no dejo que los demás vean si ya leí el mensaje, y yo tampoco puedo ver que los demás ya leyeran el mensaje. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la intención de todo esto? Al final es como, pues, me ayuda a hacerme tonto, ¿no? Me ayuda a que si no leí el mensaje, pues, tú realmente no te vas a dar cuenta que no lo he leído, y no me vas a estar demandando una pregunta. Cuando a fin de cuentas es muy sencillo darte cuenta que alguien tiene activada o desactivada esa opción, porque entonces jamás, nunca, por nada de la vida te aparecen las dos palomitas azules. Yo he llegado a pensar, ponerlo en el WhatsApp de aquí del programa, porque, bueno, durante el día no atiendo los WhatsApps, pero la verdad es que me quedé pensando, quienes lo hacen en su WhatsApp personal, realmente creo que es una forma de evadir el compromiso de que el otro sepa que tú leíste, porque cuando el otro sabe que tú leíste, afortunado o desafortunadamente, hay una parte que te obliga a tratar de responderle más pronto. Pero si ya te zafas de eso, es como mal, ¿no? Y con la parte concha de, pues, lo leíste y el otro no lo sabe. Entonces, no sé, me parece que en general la sociedad cada día le estamos sacando más al compromiso, ¿no? Decían el otro día que el mercado inmobiliario está cambiando tremendamente porque los millennials no quieren comprar casa, los millennials rentan. Fíjate que interesante cómo es que podemos ir llegando a esta situación donde pareciera que ahora los compromisos más fuertes de la vida es el que firmas con Telcel, que es a 18 meses, ¿no? Y que dicho sea de paso, pues, hay grandes planes de prepago donde nada más pagas el mes y no te firmas a ninguna situación. Entonces, reforzar el compromiso es aquello que nos permite reforzar, superar las diferencias, aprender a ser tolerantes, cambiar en beneficio de los dos, aprender a negociar, porque decidimos permanecer juntos hasta el final y el decidir estar con alguien hasta el final implica necesariamente que vas a trabajar con todo eso, ¿sabes? Que identificas y reconoces que las cosas no necesariamente van a estar siempre bien, pero que vas a poner el esfuerzo por mejorarla. Cuando no tenemos esto presente, cuando empezamos a considerar que sería más fácil salirnos o cuando empezamos a tener un pie o el cuerpo a la mitad afuera, entonces ya no quieres resolver las situaciones, ya no quieres hablar de las situaciones porque dices, total, mejor me voy. Total, ¿no? Pues ya, me espero y me voy. Y a fin de cuentas, entiendo que para mucho o en ese momento pueda ser más fácil, pero la realidad es que podrías estar perdiendo grandes oportunidades de tu vida y sobre todo grandes personas, ¿no? Es importante trabajar en el compromiso. A ver, tampoco significa que vamos a quedarnos a morir con esta persona, pero en verdad es que el poder vivir sin saber que no lo intentaste, que no lo hablaste, es algo que te haga feliz, es algo que realmente te nutra, que te lleve a aprender o es simplemente el camino más fácil. Número 10, número 9 dice amar de forma incondicional. El amor incondicional se otorga en todo momento en riqueza, en pobreza, en salud, en enfermedad, no es un amor fructuante, es un amor firme y fuerte, es un asunto que muestra que nuestra pareja cuenta con nosotros en todo momento y amar incondicionalmente no significa que haya días en que no te caiga en la punta y que digas, hoy no eres mi persona favorita. Y a lo mejor no se lo dices, porque si esta persona no lo entiende en la magnitud de lo que se lo está diciendo lo puede lastimar, pero también cabe la posibilidad de que haya días en que no sienta lo mismo por esa persona y eso no significa que el amor se acaba. Y es una parte donde tenemos que entenderlo en ambos sentidos, no tanto en entender que es válido eso y que el que sientas eso no significa que le has dejado de querer, como el que la otra persona de repente pueda mostrarse un poco más ajena, no significa tampoco que te haya dejado de querer, significa que el amor es incondicional, pero también hay espacio para la distancia, para tener un espacio y para la libertad. En este sentido, como número 10, es también respetar la diferencia, ¿no? Por Dios, qué ganas de estar queriendo cambiar al otro para que sea como yo. Es maravilloso que no sea como yo, maravilloso, porque entonces puedo aprender, disfrutar, gozar de otras tantas cosas, ¿no? Aprender. Date cuenta que precisamente porque no es como tú es que esta relación funciona, porque se complementan. Si fuera como tú, es mucho más probable que hubiera más conflictos. Entonces, disfruta, abraza, besa esas diferencias que son maravillosas. Número 11, que yo hubiera puesto en el número 1, pero es cierto que primero hay que trabajar en lo personal, es tener buena comunicación. Los matrimonios saludables expresan lo que sienten y piensan de forma asertiva. Y es que yo creo que la mayoría de los matrimonios se comunican, lo que no es que no se comunican efectivamente. Y a veces nos decimos y nos lastimamos con muchas otras cosas en vez de decirnos lo que realmente necesitamos. Y algo muy importante, caminar juntos en esta vida. No solo haber desarrollado el propio potencial, sino también magnificar el que tenemos como pareja, mirar hacia la misma dirección, perseguir objetivos en común y fomentar la unidad y el diálogo. Esto es muy importante. Para eso primero tengo que saber a dónde quiero ir. Si no tengo el problema o el peligro de meterme en un camino que no es el mío y encontrarme en una situación desagradable después. Pero también yo te diría, hay que aprender a tener flexibilidad, a considerarlo de la otra persona y a darnos esa oportunidad. Posiblemente puedas encontrar maravillosos resultados que no tenías en mente, pero que te hacen mucho más feliz y con más placer. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Gracias en cabina a Leslie y a Jorge. Muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros en Facebook, en Periscope. Recuerda que mañana a las 6.30 vamos a hacer nuestro cafecito. 6.30 vamos a estar transmitiendo en todas las redes sociales y a responder todas tus preguntas. Entonces ponlo en la agenda. 6.30 de la tarde mañana, viernes de café con Roberta. Y por hoy te digo hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. ¡Mira! ¡Tengo un super horn! ¡Qué lindo se ve! ¡Qué lindo se ve! ¡Pepe, no! ¡No, no, no! ¡No cortes la transmisión! Ahorita voy a decirle peradas para que te vayan a correr del restaurante de ahí. Gracias a ti por acompañarnos desde tu comida. Que tengas muy buen provecho, Pepe. Gracias. Y gracias a quien puso ese super horn que se ve muy bonito. Víctor, Gatell, muchas gracias. Y muchas gracias acá en Facebook por habernos acompañado y por todas las cositas que vuelan también. Gracias. 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 Un día.